¡Hey Mochelo! ¿Tienes mascotas y no sabes cómo mantener limpia tu casa? Entonces quédate porque este es tu vídeo. ¡Bienvenido a mi canal! ¿Cómo estás? Yo soy Cristina y esto es La Fregona de Kiss. ¡Comenzamos! ¡Hola Mochelo! ¡Comenzamos con este vídeo tan esperado! ¿Tienes perro, gato, oso, mono, cualquier tipo de mascota? Tienes que saber que dentro del pack no solo tendrás su amor incondicional, sino que también sus pelitos, olores y cosas varias. Todo tipo de mierda. Te recomiendo que para mantener tu casa limpia y ordenada con nuestra mascota, sigas al pie de la letra los tips que tengo para ti. En primer lugar, y esto sirve para todo tipo de casas, no solo las que tienen mascota, es muy importante ventilar. Siempre al menos 5 o 10 minutos por la mañana, 5 o 10 minutos tras finalizar el día. Otro de los tips más importantes es tener los productos de limpieza adaptados para ellos. Con esto quiero decir utilizar un buen pH neutro para que sus mucosas no sean bañadas. También utilizamos como desinfectante ácido cítrico, con ello podemos desinfectar camitas, juguetes, etc. Y por último, y no menos importante, el vinagre. Que para que no sea desagradable a su olfato, podéis siempre mezclarlo con unas cáscaras de cítricos para que su olor sea un poquito más agradable. ¿Te has hecho pipí? Pues uno de los trucos que os traigo precisamente hoy con los productos es para evitar que vuestra mascota haga pis en cualquier zona de la casa, es utilizar vinagre. Es decir, no lo limpiéis ni con alergías ni con amoníacos porque eso va a traer a que vuestra mascota vuelva a hacer orina o vuelva a hacer pipí en la zona donde lo estabas. ¿Cómo lo debéis hacer? Primero, cogeis papel absorbente y lo depositáis en la zona donde ha orinado. Una vez absorbido ese pipí, lo que hacéis es pulverizar el vinagre o vinagre de cítricos que tengáis sobre la zona donde ha orinado y lo dejáis reposar que seque en la zona. Después es importante que cojáis con pH neutro, veréis como vuestra mascota no vuelve a orinar en la misma zona. Es importante que cada 15 días limpies y desinfectes su camita, su manta, sus juguetes. Tenéis que pensar que vuestra mascota está desprendiendo pieles, pelitos, babas y eso también puede generar valor. Y aquí os traigo un super truco para los pelitos. Primero para vuestra ropa, para evitar que quede pelo. Simplemente en vuestra colada tenéis que meter una esponja y ponerlo en vuestro programa favorito. Veréis que la propia esponja ha adherido todos los pelitos y con esto vuestra ropa quedará impecable. Asimismo, para los pelos que quedan en sofás, tapicerías, etcétera, etcétera, es importante con un paño húmedo, una toalla húmeda, paséis por todas las zonas o incluso con un quita pelusas, le paséis para que quede vuestras tapicerías impecable. Además, es importante para evitar que vayan desprendiendo pelo por toda la casa, que les puedas cepillar al menos día sí y también es muy importante que puedas cuidar su alimentación. Para evitar que haya pelito por toda la casa, debes aspirar al menos dos veces. Para eliminar los manos olores, siempre es recomendable utilizar ambientadores naturales. Podéis utilizar velas, flores naturales o desodorizantes que lo que hacen a diferencia de un ambientador convencional es eliminar los malos olores y además dejan un aroma excepcional en casa. Para los que tenéis gato o perro, existen unas camitas antibacterianas súper recomendables para evitar virus, bacterias, hongos... Y por último, y no menos importante, utilizar bicarbonato. Es un desodorizante natural buenísimo que sirve para limpiar alfombras, colchones, camitas, absolutamente todo. Lo que os recomiendo es aplicarlo en la zona donde vayáis a trabajar, dejar reposar al menos durante dos horas. Encima podéis aplicar hechizo mágico que ya todos conocéis como sea. Y así no lo vais a desodorizar, sino también eliminar cualquier tipo de manos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Solo espero que con los tips que os he enseñado, las mascotas y la limpieza no estén reñidas. Os espero en el próximo vídeo. Suscribiros, darle a like y os mando millones de besitos. ¡Mua!